¿Bigo te quiere toquillado, güey? Yo te juro, bigote. ¿Ahora tú quieres toquillado? ¡No, no, no! ¡Dos, caballeros! Hoy estamos en el aire sobre la base. Les vamos a dar un toquecito, ya que fueron aquí. Saludos a todos, que ya nos han abierto un espacio. Le vamos a dar el liceo con toda la gente de la Política 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 de la Política. El paisa, claro que sí. También para pisar con pollo, pisar con carros y para las animaciones que legras de esta noche ya que nos acompaña. Vamos a dar el liceo, caballeros, con el primer número de la noche. Así que vamos a buscar mujer. ¡Vamos al centro de la pista esta noche! Así que nada, caballeros. Vamos al centro de la pista a buscar esta noche. Así que... Vamos al centro de la pista. ¡Vamos al centro de la pista! ¡Vamos al centro de la pista! Escucha el ritmo, escucha el sabor Vamos a trabajar en cumbia Cumbia y muchacha Para la gente del pleno Fabi de Cuatragual A la gente de San Luis San Luis de Guadalupe Los tambores Al tapar el nicho Este es el chayo Marcardo Copa Este es el pelotón Escucha el cabello Así lo cierro Quien es el barrio Es el chucho Vamos a ver el voto Un chapato de mayo Todos somos el peruco El interno Chichar Lo que ha de una Chachacha Un chucham Y en sus papás Un chucham De la chucha Un chucham 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Para todos los eros coreanos, ese es Antonio, mi chapata graciante, y el chico guapo, escucha la letra, con el amigo Pedro, enamorado, ¿eh? Para todos los eros coreanos, el chico guapo, escucha la letra, con el amigo Pedro, enamorado, Amor que quieres, que sea por su muerte Algo para el chapete Y el moro de otro lado Y llanto bien pedro Andan locos, bien locos Ese chapete Que está bien con el destino Amor que diga Amor que quieres, que sea por su muerte Que sea por su muerte, que sea por su muerte Andan locos, chavaco Que esta noche perdió la América Y también, padre Y pasiones centrales En Brooklyn Toda misión de San Luis San Luis es muy loca Hasta ahí, nada más Saludos y caballeros Saludos y caballeros Saludos y caballeros Ya nos han cortado aplicaciones en Madrid Hoy esta noche, por primera ocasión Trabajando juntos Hoy ya nos encontramos aquí Con la gente de México y Liana Esperamos que tenga sido más seguido Más pronto, a ver si el próximo año Estamos de regreso con todos ustedes Saludos carnal Más pronto, a ver si el próximo año Vamos a ver Jesús Cuatracuá Como ha sido que travese mi alma Oscar Seche Que ha sido en mi vida mi primer amor Mi primera ilusión El deseo de amar El deseo de amar Mi necesidad Cuantas veces intenté cambiar tu decisión Pero tú más de tu orgullo pudo más que yo Te alejaste sin siquiera darme o nada Vamos a bailar esos brazos Soy monstruos de adiós Ahí está para el chapeque Y el moro que dura algo Y el moro que dura algo Y el moro que dura algo Y el moro que dura tan soledad Ahí está para mi estante Ese es viola, ese es pelón Ese es pezano Y mi chaval con pollo Nunca olvidaré Nunca olvidaré Antonio Ramírez Rocario Pazacual Álvaro Lozano El amigo Gerardo Sánchez Gracias y farabuena Último número Y ya nos vamos Querido y reconocido De Bolivioca Aquí en Estados Unidos India, Nápoles Nueva York India, Nápoles Para el famoso poppa Para ese Leo Leo Jr Esos semillas Mojarras Y esta mi inglesita Porque quedó en Chicago Este mocho Y el famosísimo Diablo Vamos a bailar Por el Moro de Durango Porque ya nos vamos Guarza 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 Duñanópolis Guarza Duñanópolis Guarza Duñanópolis Guarza Duñanó Bienvenido a Francia A esta noche A esta noche ¡Grantos médicos Salpí Concentrín Para el Moro de Durango Un How Nicolas Y este chapete Para Estados Unidos El hombre de los boys de Indianapolis, próximamente. El hombre de los hijos de Indianapolis, próximamente. El hombre de los hijos de Indianapolis, próximamente.